El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el presidente municipal de Tuxtla, Carlos Morales, inauguraron la pavimentación de las calles con concreto hidráulico en la colonia El Jobo, la parte más alta de Tuxtla. Se destinaron 26 millones de pesos, esto por parte del ayuntamiento, que incluye banquetas y guarniciones, así como drenajes y electrificación. Las inversiones que hace el gobierno municipal son de ingresos propios, pero también de recursos que el gobierno del estado y el gobierno federal aportan al municipio. Y vale que yo les diga que el gobierno del estado hemos tenido todo el apoyo y todo el respaldo para que podamos seguir trabajando. Que estamos seguros y conscientes de que la presente visita se traducirá en más y mejores obras en beneficio de la comunidad. Así que yo le quiero decir al pueblo de El Jobo que no tenga ningún cuidado, nosotros vamos a ir para adelante siempre. Y quedó bien la calle, se hizo el trabajo de drenaje, también de electrificación, la señalética, las banquetas, las guarniciones. Eso es lo que se tiene que hacer, integral la obra, para que no le falte nada, para que no quede coja, que realmente el pueblo pueda usarla de la mejor manera. Se instalaron 158 contenedores de basura y 258 luminarias. Se construyó un domo, entre otras acciones. Son obras en donde participaron las tres órdenes de gobierno. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.